Música Fomentar el emprendimiento es el objetivo del Patronato de Amparo Social Municipal de Loja que lleva adelante diferentes cursos en barrios y parroquias del Cantón Loja a través de su proyecto Mujeres y Desarrollo Local Es por ello que los moradores del barrio Conzacola asistieron al taller de capacitación de belleza tercer nivel Con el proceso fuimos aprendiendo la colocación ya del acrílico Luego pintado de uñas en sí los diferentes diseños y culminamos con el 3D En Conzacola se impartió tres niveles de belleza y ahora las participantes están en la capacidad de realizar sus propios peinados y maquillaje a más de poner en práctica sus conocimientos permitiéndoles de esa manera tener un ingreso económico para su hogar El proyecto Mujeres y Desarrollo Local, ustedes conocen es un proyecto que busca mejorar la calidad de vida de las familias lojanas mediante los cursos de capacitación en actividades prácticas que contribuyan a generar recursos económicos para sus hogares De esta manera el Patronato de Amparo Social Municipal de Loja continúa brindando las capacitaciones de manera gratuita en los barrios y parroquias del Cantón Loja con la finalidad de generar espacios de emprendimiento a través del proyecto Mujeres y Desarrollo Local